Un adiós es lo que tienes Para mí, otro adiós Lo que yo tengo para ti Ya te vas, pero te quedarás en mí Yo me voy y tú me llevarás en ti Y si alguien quiere ser así lo que fui yo Que para mí te invente un nuevo modo Que del amor, cariño, ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile que no te bese como te besaba yo Dile que no te abrace como te abrazaba yo Dile pues Que para mí te invente un nuevo modo Que del amor, cariño, ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile que no te abrace como te abrazaba yo Dile que no te abrace como te abrazaba yo Dile que no te abrace como 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 te abrace Gracias por ver el video.